Al parecer Nerea Godinez, quien era la prometida de Octavio Caña, cerró su cuenta de Instagram y qué casualidad que lo hizo luego de la noticia que salió en estos días sobre un supuesto hijo del actor. Todos los detalles te los traigo a continuación en Famous Close Up. Fue este 19 de noviembre donde ella dijo quiero cerrar mi cuenta de Instagram porque desde el momento en que él parte físicamente y creo que hasta mucho antes de eso ella había sido señalada por los seguidores de Octavio y ahora que sale esta información si ella no tenía ninguna idea de que Benito haya dejado un hijo y ahora al ver esta noticia me imagino que le asombró muchísimo como a todos pues antes de que sigan señalándola la mejor opción que vio es cerrar sus redes sociales porque las preguntas iban a ser más, las palabras fuertes iban a ser más y tal vez es como ella dice que ya ha recibido mucho y no aguanta más. Tal vez Nerea no sepa cómo vaya a lidiar con esto, que le hagan preguntas, que no sepa responder o que le digan cosas que la vayan a afectar a ella internamente y a su hijo. Por otra parte dicen que ella tomó esta decisión por las cosas que muchas personas le decían tanto personalmente como por las redes sociales y todo giraba en torno a cómo ella ha ido llevando este luto por quien era su novio, como no la han visto llorar, como no la han visto que se arreglaba bien para un momento tan importante como la sepultura de una persona quien debería ser muy valiosa para ella, pues simplemente Nerea no le ha demostrado esto a los seguidores de Octavio, allí fue cuando comenzaron a señalarla y ella me imagino que sintió un poco de presión entonces muchos piensan que por esto ella decidió cerrar sus cuentas, sin embargo la pregunta es ¿por qué no cerró su cuenta desde antes? ¿por qué esperar hasta que haya salido esta nueva información del hijo que dejó Octavio? Porque a decir verdad siempre Nerea fue un blanco de señalamientos, muchos creían que ella quería estar con Octavio para poder obtener fama, dinero y nada más. Cuando salió lo que dijo el gato evidente en las redes sociales, ella expresó que se apartaría por un momento de su Instagram de publicar cosas pero nunca dijo que iba a cerrar sus cuentas, ahora después que salió esta información donde además salen fotos del bebé, pues ella cerró por completo su Instagram entonces es algo que pensar aunque la hayan señalado de tantas maneras, de muchas cosas que los seguidores de Octavio han visto ella pidió que le dieran espacio, que el hecho de que no demostrara sus sentimientos no quería decir nada que eso era algo muy personal pero estamos acostumbrados a ver que cuando una persona parte de sus familiares así sea en televisión, en las redes sociales, donde sea, vemos que se encuentran conmovidos sin embargo a ella la hemos visto muy tranquila y aunque muchos digan lo que digan no tienen pruebas de lo que se comenta de Nerea. No obstante hasta los momentos Nerea no ha salido a decir nada, a comentar, cuáles fueron los motivos por los cuales ella tomó esta decisión pero bueno, están esas dos caras de la moneda, por una parte pudo haber sido por esta noticia del bebé de Octavio y esto tal vez la afectó muchísimo o que de verdad ella no puede más con tantos señalamientos que le hacen y por eso cerró sus cuentas. Así que ustedes hagan sus propias conclusiones. Si te gustó el video del día déjanos un like si es primera vez que pasas por aquí suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.